Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata No me doy cuenta que la vida es un sueño, ya que de morir es mejor aprovechar la vida Estoy muy contento, Granada Meta es un municipio impecable, no tiene nada que enviar a cualquier ciudad del mundo Y este festival habla por si son los más grandes de todo el departamento Traerles canciones, música a todo el departamento del Meta, a toda Colombia Quiero dejarles a consideración mi nuevo CD llamado Tiempo de Victoria Donde se desprenden dos canciones que son lejos de tu vida Y ninguna como tú que la interprete en la tarima Entonces quiero que toda la gente que ve TV Orinoquía, escuche y sepa las canciones de él de Dayan Díaz Lo más difícil siempre es llegar a plazas nuevas Por lo menos hoy aquí en Granada pues fue muy difícil entrar al público Pero al final de la presentación Dios me iluminó y me gané el corazón de todos los llaneros Y quiero decirles que aquí tienen el día y que volverán a Granada Meta y a todos los llanos Yo no tengo que negar de donde vengo ni olvidarlo tampoco Soy hijo del gran Dios de Díaz y pues para mí siempre va a ser obligación en cada tarima Hacer un homenaje a mi señor padre, a ese gran ídolo de ustedes, de todos los seguidores de mi papá Porque en vida nos dio mucho, mucha música, mucho folclor Y nosotros los hijos que somos los que quedamos con ese legado Tenemos que respaldarlo y seguir y continuar con la música de mi papá Y haciéndole homenajes, lastimosamente no en vida pero cantando las canciones de él Te arrodillo ante ti y te pido que prendan los celulares Porque en este momento Quiero darle gracias Al dueño del cielo y de la tierra Que es el que los tiene aquí esta noche ¿Quién dice amén? Yo no soy pastor ni me luce Pero soy agradecido por el que me lo da todo Y quiero ver todas esas lamparitas así Porque en este momento voy a cerrar mis ojos y voy a decir Dios mío, te agradezco por tenerme esta noche aquí en Granada Con toda esta gente tan linda y tan bendecida Porque todos los que estamos aquí son bendecidos por ti Padre Celestial Quiero pedirte de todo corazón que bajes tu mano y toques a cada uno de nosotros Para que disfrutemos esta noche Y gocemos porque por ti es que estamos aquí Tú eres el Rey del cielo y de la tierra Y tu gloria es para nosotros y para ti ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Que viva Jesucristo! Te adoro mi viejo Tú eres todo para mí, todo señor Gracias Padre, gracias Te adoro, te adoro ¡Una bulla! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Es por las redes sociales, en Instagram, que es la que está de moda Aparejo como Elder Dayan con Y En Twitter como ElderDia01 Y en Facebook, el de Rayan Díaz Rodríguez Aquí estoy para ustedes Llámenme, escríbanme lo que sea, que yo soy el del pueblo ¿Cuál es tuizes? No, esta aquí está una de misión ¡Aran! No, ha ya exactamente! ¡Aran! ¡Aran! No, aquí estáis